El Instituto de Cultura de Mazatlán te invita a disfrutar del Festival Cultural Mazatlán 2017 en tu colonia. Danza folclórica, ballet, teatro, danza contemporánea y mucha música. Del 5 al 20 de octubre dentro del programa Cultura en tu Casa en las colonias Flores Magón, Casa Hogar y López Mateos. No te lo puedes perder, es totalmente gratuito. Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y Cultura Invitan.